Bueno, pues vamos a hablar de comunicación personal, también de actuación, porque ella es actriz, entonces claro es que lo lleva ahí. Marina Astacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es raro, ¿eh? Es raro porque yo antes te hacía estas presentaciones en la radio, que no se te vea... Y las muy bien. Claro. Y las muy bien. Pero yo estoy aquí enrollándome y tú estás ahí esperando así, como... A ver si termina. Como un pajarito, como agua de mayo te espero siempre. Pero bueno. Bueno, pues aquí estoy, encantada de la vida. Oye, Nacho, lo primero de todo, me basta permitir la confianza, pero me gustaría felicitar a mi madre que hoy es un día. Hombre, qué bonito. Vamos a hacer una sección de felicitaciones. En este caso a tu madre. Felicidades. A mi madre Lola. Lleva dos semanas seguidas Lola, siendo... Al final la vamos a invitar a que hable con nosotros, porque esto ya empieza a ser costumbre. O sea, es el siguiente paso. No sabía cómo decírtelo. Me alegro que te hayas dado cuenta de este pequeño detalle, Nacho. Sí, sí, sí. No, pues felicidades. Eso para empezar. Bien. Felicidades, Lola. Y luego ya, algo ¿Algo más? ¿Alguna felicitación más? ¿Alguna mención especial? No. Bien. Ya podemos introducir el tema que tú ya lo has introducido. Sí, podemos arrancar ya oficialmente. Venga, ¿y por dónde arrancamos? Bueno, pues mira, tú ya has dicho algo de la actuación y demás. Vamos a poner en contexto. Vamos a hablar, Nacho, de lo importante que es cuando nos comunicamos ser fieles a nuestra propia particularidad, a nuestra propia esencia, a nuestro propio estilo a la hora de comunicar, porque de lo contrario perderemos confianza y credibilidad. Confianza te refieres no de uno mismo, sino de los ceros. Correcto. Del interlocutor a nuestra persona, a nosotros mismos. Vale. Bien. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo, así que la gente va a decir, pero hay este ejemplo, pero veréis como tiene sentido. Esto es un poco cuando tú vas a la peluquería, sobre todo las mujeres, obviamente que tú vas allí, te peinan, estás como fenomenal, y siempre hay un momento en el que el peluquero te dice un poquito de laca, te viene con el bote de ocho kilos, un poquito de laca que a mí me horroriza, salvo que fuera ya muchísima humedad, porque yo no me gusta, porque el pelo te queda tieso, etcétera. Pues sobre todo, bueno, esto es un inciso, no tiene nada que ver, las lacas del pasado eran un poco piedra, te dejaban el pelo piedra. ¿Tú sabes lo que se echan las mujeres de Polonia en la cabeza? Pueblos de talco. Polaca. Era el chiste del momento. Bueno, podemos, mira, correr así como un tupido vela y empezamos, si quieres. Sí, bien, bien, bien. Dicho esto, bien, ya es que me descuadra. Recupérate, recupérate. Están buenos por la mañana, a primera hora. Bueno, Nacho, entonces lo que te iba a decir, que cuando tú te pones laca en el pelo, el pelo se te queda tieso, no tiene vida. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cuando tú comunicas desde un lugar, desde un estilo que en realidad no es el tuyo, que está impostado, que está creado y sacado de la chistera, etcétera, pierdes mucha naturalidad y digamos que tu comunicación no está viva, está sumamente encorsetada. Ya, vale. ¿Bien? Este tema, ¿por qué es importante? Porque ocurren ocasiones que tendemos a pensar que la manera correcta de comunicar es una muy concreta. Por eso la gente va buscando siempre la fórmula mágica. O sea, solo una, ¿no? Sí, ¿no? Es como, me gusta esta persona como comunica o parece que para comunicar bien hay que hacer las cosas así, así, así. O lo que te decía, resulta que mi vecina, la del quinto, comunica fenomenal. Voy a ver si, imitándola un poquito, consigo comunicar como ella. No, desde la ventana. Claro, para gustos, obviamente los colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos eso, nos desvinculamos de nuestro propio estilo, de nuestra propia esencia, empezamos a comunicar. O sea, yo siempre lo comparo como si estuviéramos disfrazados. Y desde ahí, además que no nos sentimos cómodos, insisto, no conseguimos transmitir confianza y seguridad al otro lado y ninguna credibilidad porque la gente lo huele. Es muy curioso porque tú hueles cuando algo está creado o impostado a cuando es un rasgo verdaderamente de esa persona. Sí, es verdad. Es verdad. Y fíjate, yo te voy a decir que hay también unos matices, ¿vale? Y esto, esto es basado en experiencia mía personal. Porque hay veces que te pasa... Por favor, por favor, procede a la entidad. Procede a los hechos reales. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente, de repente, te pasan dos cosas. Que una es que a lo mejor tú mandas un audio o lo que sé, y te dicen, uy, de verdad parece que estoy escuchando la radio cuando te vengo. Otra que te dicen, a lo mejor, uy, tienes la voz diferente de cuando te estoy escuchando en radio. Vamos a ver, a ver, vamos a centrarnos. Tú imagínate que yo te mando a ti un audio y te digo, ¿qué tal Marina? Buenas tardes. Estamos hablando ahora mismo porque necesito que me cuentes. Y es, vamos a ver, yo eso te lo puedo decir si te voy a contar una noticia. O sea, si te voy a contar una noticia te voy a hablar así. Pero si no, ¿cómo pretendes que yo te mande un mensaje diciéndote algo así? Yo te hablaré con un voz, que es esta, que te hablo normal, que te puede sonar más a radio. Pues a lo mejor porque estoy acostumbrado a hablarlo. Pero no quiere decir que te vaya a dar la entonación todo el rato. Esa de, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Porque sería ridículo. Y hay gente que lo hace. Claro, efectivamente. Y esto es ridículo, efectivamente. O sea, porque insisto, el otro, aunque a lo mejor no sepa específicamente detectar el qué, pero de pronto huele a algo que dice, que poco natural. Y además esto es curioso, Nacho, porque hay rasgos, aquí depende de las personas, hay rasgos que a lo mejor en la persona A se ven y se experimentan de manera natural porque forman parte de su esencia y en cambio ese mismo rasgo te lo llevas a la persona Z y es que te horroriza. Por ejemplo, lo que acabas de decir, o la expresividad. Bueno, pues hay personas que son muy expresivas, que utilizan muchísimo las manos y es su estilo y tú cuando las ves no dices, qué exageración. No, simplemente lo ves y dices, es natural, es su estilo. Y en cambio hay otras personas que sí que tratan de ser súper expresivas, pero que en realidad ellas no son así y esa misma gestualidad en esa persona de pronto dices, no me la creo. Porque tú notas que de algún lugar eso está creando en el momento, no es algo natural. Entonces ya puede ser muy interesante lo que estés diciendo, Nacho, y hay mucha gente así que coges, tú extraes como si fuera una esencia, extraes el contenido y dices, oye, pues ok, es interesante, pero es que resulta que el vehículo en el que me lo estás ofreciendo es que es un coche que tú lo acabas de sacar de la manga. Entonces no me llega. Para mí muchas veces me resulta muy cutre. O sea, la gente que... Cutre. Es cutre al final, porque es gente que intenta explotar cierta cosa tan forzada que es que es cutre. O sea, porque se nota, se nota y hortera. O sea, cutre y hortera. Porque te pasa, ¿no? A mí me pasa. Recibo el mensaje de gente que intenta, pues eso, como dices tú, el parecer algo y te lo mandan y así muy rimbombante. Y no, o sea, es que el efecto es todo lo contrario. Es que es todo lo contrario. Es un poco, ¿te acuerdas lo que comentábamos la semana pasada? Que hay elementos, hablábamos de frases, expresiones, que lejos de construir comunicación, destruyen comunicación, destruyen los puentes. Pues esto es un poco parecido. Cuando a ti alguien de primera, sobre todo que no conoces de nada, se comunica contigo desde un lugar como... Bueno, no sé, es que hay algo como tan impostado ahí que dices, pues, uff, qué poquita confianza. Yo, mira, obviamente sabes que en este programa jamás damos nombres porque tú y yo somos dos personas muy bien educadas, macho. Que podríamos, ¿eh? Podríamos, pero no tenemos. Podríamos. Yo sé que tú tienes a alguien en tu cabeza y yo te aseguro que también tengo a otra persona en mi cabeza que la primera vez que la vi, porque esta era una mujer, la primera vez que la vi dije, ¿cómo? O sea, muy buena comunicando objetivamente, pero había algo en ella de decir, es que de verdad no me la creo de lo impostada que estaba a todos los niveles. De la intensidad, ¿no? De la intensidad, pero insisto, es como yo sé que para comunicar bien tengo que ser como súper expresa. Era una exageración porque es lo que te decía antes, Nacho. Si ese es tu estilo, perfecto. Pero si no lo es, ¿por qué quieres aspirar a eso? ¿Por qué quieres ir contra natura cuando eso no habla de ti? Porque de verdad, aunque seas una virtuosa en esa parte de expresividad, se nota que no habla de ti. Entonces se nota que estás comunicando desde un sitio que no te corresponde. Entonces eso, en mi opinión, no genera la más mínima confianza en el mensaje. No, eso está claro. Con lo cual, si nos vamos a la parte, no sé si sería consejo, ¿no? Pero lo contrario, es decir, ¿qué debemos hacer entonces para no caer en esa...? Porque a lo mejor nos escucha gente que dice, vale, yo no tengo quizá ese don o esa forma de comunicar aprendida o adquirida y si lo intento, a lo mejor me da miedo pasarme. ¿Cuáles serían un poco los trucos o las pautas para no pasarte de frenada? O sea, yo creo que más que el truco, la recomendación o lo que yo creo que por donde la gente debería ir y, por ejemplo, es algo que yo siempre insisto en todas mis formaciones que huyo de las fórmulas mágicas, siempre creo mucho en la particularidad porque es lo que te permite conectar con naturalidad, es que cada uno de nosotros debería hacer como un trabajo un poco, te diría casi introspectivo, de tenerte un momento y coger una hoja y escribir, a ver, ¿cuáles son los rasgos que a mí me definen a la hora de comunicarme, a la hora de personalidad, qué rasgos tengo? ¿Soy una persona extrovertida, introvertida? ¿Tengo sentido del humor? ¿No lo tengo? Lo que sea, hazte una lista con cuantos más ingredientes mejor y luego pídele también feedback a gente que te conozca. Oye, tú cuando piensas en mí, cuando me ves que yo me comunico en el cara a cara y demás, ¿tú cómo me ves? Y yo creo que, o sea, porque el primer paso siempre es ser consciente de lo que uno es y de lo que uno transmite y de lo que uno proyecta. Y ya con todo eso, uno ya decide y dice, vale, pues a lo mejor hay rasgos que están muy bien, voy a potenciarlos. Es decir, si soy una persona que tengo, no sé, que me gusta provocar, provocar me refiero con algún comentario, provocar a la gente y demás, ¿por qué no voy a explotar eso si es un rasgo de mí que yo tengo? Obviamente lo que luego voy a hacer es adaptarlo en función de las circunstancias y a lo mejor tengo un momento dado en el que no voy a tirar de esa herramienta, pero si esa herramienta habla de mí y me define, ¿por qué no la voy a utilizar? De la misma manera, luego a lo mejor hay algunos elementos que digo, bueno, quizá estos los vea a guardar o para otro tipo de circunstancias, no para el ámbito profesional. Pero hay algo, Nacho, muy de, te diría, de valentía. De decir, mira, estos son los rasgos que a mí me definen, voy a ir con ellos. Y mi trabajo es pulir y sacar brillo aquellas fortalezas que tenga y obviamente tratar de trabajar aquellas áreas que no tenga tan desarrolladas. Pero todo dentro del estilo de cada uno, porque esto es un poco lo que también hemos hablado en alguna ocasión, cuando la gente introvertida aspira a ser extrovertida. No, es que a mí me gusta comunicar como una persona extrovertida, ¿pero por qué? ¿Pero por qué te haces tanto daño? En serio, es que no tiene ningún sentido. Qué bonito es ver a gente introvertida comunicar. ¿Ves por dónde voy? Entonces, si tú eres introvertido, eres introvertido. Y comunica desde ahí cuál es el problema. ¿Te das cuenta? Esto es como si un cantante pretendiese cantar como se considera que uno debería cantar bien, ¿no? Es que hay voces tremendamente grandes, maravillosas, y hay voces tremendamente pequeñas, increíbles, incluso mejores que las grandes. O sea, quiero decir, es que no podemos ir en contra de lo que cada uno de nosotros somos. Creo que es súper importante que seamos valientes. Digamos, esta es mi esencia y es desde aquí desde donde yo voy a comunicar. Bueno, me parece muy interesante y que esto, bueno, de una forma u otra lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Es verdad que siempre tratamos estos asuntos de, al final, conocernos, ser nosotros mismos, que esto es importante a la hora de comunicar con los demás. Tengamos la voz que tengamos y que esto, al final, pues es lo que decías tú, ¿no? Es la particularidad de cada uno. Que si te fijas, por ejemplo, actores y actrices de doblaje, por ejemplo, ¿no? Que escuchamos toda la vida en películas, hay algunas que son voces que quizá te parecen muy bonitas y otras muy peculiares y han triunfado igual. Cada uno con su estilo, evidentemente. Eso es, eso es. Pues nada, Marina, que como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y la semana que viene volvemos a hablar otro ratito contigo. Por supuesto, veremos a ver de quién es el cumpleaños, si no, ya nos lo inventaremos. Repasaremos, si o si no, pues empezamos con los santos y ya está. También, también, nos podemos meter ahí, si quieres, en ese ámbito. Marina Astacio, gracias. Hasta luego. A ti. Un abrazo, Nacho. Chao.